... Estamos de vuelta ya en el sexto bloque, para el pueblo que es del pueblo, y queremos, vamos a conversar con un querido compañero, Pascual Manganiello, compañero referente sindical, representante obrero, y también periodista de estos temas que tanto nos atañen, y bueno, vamos a saludarlo nomás. ¿Qué estás, Pascual? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, bien. Sí, digamos que bien, pero con una serie de preocupaciones que compartimos, creo que compartimos con vos. Estamos acá con el compañero Marcelo Dualde. Hola, ¿cómo estás, Pascual? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Y bueno, y está también Guillermo Varela, que en este momento estamos en plena, vos lo sabés perfectamente, en plena elección de la CTA, vuelve a conectar. Bueno, vamos a algo, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Cristina, en el Congreso de la UOM, en Pilar. ¿Qué consideraciones podés sacar de eso que se vive allí, tanto en lo de Cristina, cuanto en las reflexiones del compañero secretario general de la UOM, Furlan? Este... Bueno, ¿qué visión sacás de todo eso? En primera instancia, valorizar que Cristina Fernández de Kirchner vuelve al ruedo de la movilización de masa, en un acto muy importante, y que no es un dato menor, el movimiento industrial, es decir, los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, que tienen un peso y una historia en las acciones políticas y gremiales de toda la historia de la Argentina. Eso es lo primero que hay que valorizar. Con respecto a las expectativas generadas, me parece que Cristina ha sido muy clara planteando la urgencia y la necesidad de una cifra fija que se incorpore al salario para, de alguna manera, mejorar las condiciones y los ingresos del conjunto de los trabajadores que menos ganan. Están por debajo de la línea de pobreza, hay trabajadores que están sacando 50.000 pesos por mes, 60.000 pesos por mes, registrados, en relación de dependencia, etc. Con lo cual, una cifra fija sería fundamental para elevar el piso y en paritario, por supuesto, seguir discutiendo condiciones de trabajo y, más que nada, la necesidad de... La cual señalabas recién vos una cosa que es una novedad, que no pasaba antes, que trabajadores en blanco, con recibo, con salario y con todo lo demás, están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Marcelo Duarte te hacía la pregunta. Sí, sí. Sí, sí, yo digo, eso es un hecho objetivo de la realidad. O sea, lamentablemente, cosa que la verdad es un fenómeno de esta época en el que trabajadores en relación de dependencia, con obras sociales, etc., estamos hablando de los sueldos de bolsillo, están muy por debajo de la línea de pobreza y, por supuesto, los ingresos que perciben les sirve para una quincena, tratando mucho, una situación bastante grave, incluido en el Estado Nacional, provincial e incluso en los municipales, dependiendo del lugar donde sea, los niveles salariales, de buena parte de los trabajadores, realmente es muy, muy preocupante. Hay una situación que hoy la conversábamos acá, que es la falta de estrategia sindical de todas las centrales, de todas las centrales. Ahí Furlan tiró una línea cuando dice los trabajadores metalúrgicos no podemos ser buenos, no podemos quedarnos tranquilos, algo así, no recuerdo bien la frase, pero ahí está la clave, ¿no? Porque el sindicalismo argentino, que siempre se ha caracterizado por resistir y por avanzar en contra de la degradación salarial, hace prácticamente cinco años que NORD desarrolla movilizaciones importantes para poder frenar esta degradación salarial y esta transferencia de ingresos desde nosotros hacia los más poderosos, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con, bueno, el modelo sindical que es un modelo realmente muy importante que garantiza que la asociación de trabajadores en cada rama, en cada sector, pueda defender sus intereses, pero en el tema paritario, la verdad que ha habido serios problemas para plantear mejorar las condiciones de vida. Bueno, la discusión sobre si es un bono el de fin de año o es una cifra fija que se incorpora a los salarios es algo que demuestra también las distintas visiones que hay en el conjunto del movimiento sindical. El argumento de algunos sectores, fundamentalmente los gordos de las F3 y los premios, que tienen una característica que incluso se expresan de sus secretarios generales, han estado alineados, ya sea con Barrio Nuevo, ya sea con Maza en su momento, o incluso con Randazzo, con el cual genera una expresión muy clara de qué es lo que están dispuestos a hacer. Y el planteo de ellos es que una cifra fija chataría la pirámide salarial. Con lo cual el resto de los dirigentes sindicales, la corriente federal, el moyanismo en el frente sindical con un nuevo modelo nacional, etc., o las centrales de trabajadores argentinos, ambas, tanto la autónoma como la de trabajadores, que plantean que no, eso mejora las condiciones de vida. De los que no llegan a la canasta básica, por supuesto, seguir peleando para mejorar algo juntos. Pascual, ¿vos no crees que, volviendo un poquito para atrás, esta pasividad de la diligencia sindical más preocupante de la que uno ve con ciertos ojos de complicidad que con el que está la vereda de enfrente, pero esta pasividad no está también ayudada por un logro del neoliberalismo, que es tener un gobierno de tinte peronista haciendo las políticas del neoliberalismo y con eso frena la protesta social? Mirá, Marcelo, lo que vos me decís sería el calco perfecto de lo que ocurrió bajo el gobierno de Carlos Saúl Mena, donde la diligencia sindical discutía, en todo caso, a cuántos trabajadores se podía despedir y a cuántos no, y no peleaba por salario. Durante diez años tuvo prácticamente frisada la grilla salarial. Sí, yo estoy convencido que incluso, permitime que agregue, no sólo que este gobierno nacional que encabeza a Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina, al que todos hemos trabajado para empoderar como gobierno en el frente electoral que se conformó en el 2019, en frente de todos, pero a sectores como los nuestros, planteando que había que apostar al desarrollo del país, la independencia nacional, la soberanía, etc., cosa que este gobierno terminó aplicando políticas neoliberales en lo económico y en lo social. Eso me prefería. Como continuidad, y lo conductor de lo que hizo tanto Menem como, en el caso de Matrix, aunque suene feo, digo, que a uno le pueda doler la comparación, pero, es decir, uno cuando hace un análisis objetivo de la realidad y de las condiciones de vida del conjunto de nuestro pueblo, y se escucha, en la Argentina, más de la mitad de la población está en situación de pobreza, un buen porcentaje de esos están en la extrema pobreza. Y los trabajadores, por otro lado, un buen porcentaje, millones de compañeros y compañeras de todos los días van al empleo, es que están bajo la línea de pobreza. Eso es, escucha, evidentemente que hay una responsabilidad de los dirigentes sindicales, yo hago una diferencia entre las conducciones de los dirigentes sindicales y el modelo sindical que me parece una cosa muy positiva, pero los dirigentes sindicales terminan acordando, en algún caso, como dirigentes políticos. Digo, esto es la realidad, han trabajado en su momento algunos de ellos para la victoria de Mauricio Mabri en 2015. Sin duda, lo recordó Cristina el otro día en Pilar también. Sí, no, inclusive vos decías aunque suene feo, yo no creo que sea un problema de sonido, yo creo que es algo feo, porque lo que vos describiste es la realidad. Este es un gobierno que sigue con un proyecto neoliberal que es continuidad del proyecto de Macri, sí, pero yo creo que se parece muchísimo al menemismo con una característica que podemos decir ya a las corporaciones, ya al poder económico mundial no le interesan tanto las empresas físicas, sino que vienen directamente por los recursos. Vienen directamente para llevarse los recursos básicos, ya ni sin siquiera hacerse cargo de las empresas como se hicieron en su momento de Suri y de Nori, de YPF y de Arnice Rechano les interesa eso, ya, lo que les interesa es apropiarse directamente de los recursos, pero el modelo es semejante al menemista, en este aspecto ha llornado, ha llornado, y lo que ayer eran las grandes empresas como Iberia, como Telefónica de España, ahora es Blackrow y distintos grupos de finanzas que vienen por eso directamente con volúmenes de miles y centenares de miles de millones de dólares que lo respaldan. O sea que, dentro de lo que vos estabas planteando, esto es más continuidad del menemismo que del macrismo, inclusive. Sí, lo que pasa es que la etapa de financiarización del capitalismo a nivel mundial, que uno lo podría definir en términos clásicos como imperialismo, es cierto, está claro que países como la Argentina están ubicados en una estructura que diría yo neocolonial. No te olvides que en América Latina no sólo Malmina es una colonia británica, está Barbados, hay una Cagullana, hay una cantidad de lugares que están sometidos al colonialismo en forma directa. Bueno, Estados Unidos incluso con Puerto Rico, Puerto Rico es una colonia, son ciudadanos norteamericanos de segunda, no tienen los mismos derechos y por supuesto no tienen los mismos ingresos desde el punto de vista salarial. Esta es la realidad, nosotros somos un país que está en disputa, por eso considero, a pesar de que algunos compañeros dicen que la correlación de fuerza no da y que es necesario e imprescindible que una organización política del conjunto de los trabajadores que se exprese electoralmente, etcétera, etcétera, plantee claramente un programa de desarrollo nacional, soberanía nacional, sino como este gobierno que acaba de darle nuevamente la concesión de las vías navegables, digo un solo ejemplo, a las mismas multinacionales que nos vienen exponeando recurrentemente. Sí, por suerte todavía está eso en disputa, por suerte, en el tema del Paraná fundamentalmente, pero por otro lado, la expresión de Furlan y esa multitud en Pilar, también no, esto te lo, ella hace una pregunta, ¿no? ¿Hay una renovación en las bases sindicales? ¿Hay una renovación en los nuevos trabajadores que ingresaron con el gobierno de Néstor y Cristina? ¿Podemos tener alguna posibilidad allí de ver un comienzo de una resistencia para poder avanzar hacia esos ideales, hacia ese proyecto nacional que nosotros esperamos? ¿Cómo lo ves en ese punto? Sí, yo creo que hay una renovación muy grande con nuevos delegados, nuevas comisiones internas y nuevas conducciones sindicales y yo creo que no hay que ir muy lejos. En el 2019 cuando el matrismo cebado por haber ganado las elecciones de medio término en el 2017 quiso imponer la reforma previsional y que fue el movimiento obrero organizado fundamentalmente el que paró eso con importantes movilizaciones recordarás la de Plaza de Mayo que también sufrió una represión muy importante algo típico en los gobiernos neoliberales. Fueron dos seguidas hay nuevos ¿Te acordás? hay nuevos actores sindicales yo creo que el déficit es que necesitamos nuevos actores políticos pero no por renovación porque sí nomás por el hecho de ser joven no significa mucho más que ser joven el problema es la concepción política ideológica lo programático que sostiene porque digo para ser sincero de algunas universidades salen muchos jóvenes que son dirigentes del ajuste de la represión digo bueno a ti será joven también si querés ir a la otra punta cuando secuestraba monjas torturaba y asesinaba si si bueno el tema es la estrategia que nos tenemos que dar los trabajadores para poder avanzar porque esto lo hablábamos con Marcelo con Guillermo Varela acá está bien hay por supuesto una responsabilidad absoluta del poder político de la dirigencia peronista en gran medida la que está por lo menos en el candelero la que está por lo menos cumpliendo funciones con responsabilidad pero hay una contracara que no se da que es la resistencia de los trabajadores que es el accionar de los trabajadores que son las demandas de los trabajadores entonces como veníamos diciendo recién la digamos las reflexiones anteriores que decían bueno esto es el camino que ha dejado libre una conducción sindical que ha permitido que nos avasallen bueno si nosotros no logramos si nosotros no logramos desarrollar una estrategia desde los trabajadores con nuestra concepción de clases por nuestros intereses de clases esto no va a cambiar no vamos a lograr que esto cambie si vos me permitís una reflexión cortita yo veo con preocupación la falta de nuevos actores políticos fundamentalmente no importa si provienen del mundo sindical del mundo estudiantil de los territorios y de los movimientos sociales a mi me parece que lo que estamos careciendo para poder confrontar con las políticas neoliberales para encarar un proyecto de desarrollo nacional no es tanto la resistencia desde el movimiento sindical que es algo normal y natural y que los trabajadores lo hacen permanentemente sino que lo que veo es por lo menos mi apreciación una carencia de una organización político-electoral con ida y vuelta donde los dirigentes realmente sean vigentes no referentes que aparecen en un canal de televisión entonces me da la impresión de que hay muchos compañeros compañeras que han logrado de alguna manera estar en una suerte de establishment político del campo nacional y popular mirá lo que te digo casi aberrante coincidimos y que con la rosca alcanza con salir en la foto la selfie cuanto más cerca de Cristina estás estás más cerca del poder y así y yo creo que lo que hace falta es para mi opinión humilde porque no tengo manera de resolverlo más allá que lo hemos intentado y lo seguimos discutiendo es la necesidad de ámbitos de debate de discusión y de organización política y me parece que ese es el déficit que tenemos fíjate que estamos en noviembre falta poquito para fin de año vos sabés que enero y febrero se plancha mucho la actividad política en la Argentina y en marzo hay que definir precandidatos y el año que viene es un año electoral por excelencia pero la pregunta es bueno ¿y quién conduce este proceso? ¿y dónde nos alineamos? porque es un tema complicado a mí me invitan regularmente a distintas cosas que denominan plenarios resulta que uno va y se rellena de empanadas porque hablan algunos referentes muy conocidos algunos mejor que otros hablan no está en discusión de lo que dicen se elaboran incluso algunas declaraciones que son muy fuertes muy interesantes pero yo me vuelvo a casa digo quiero decir cada uno de los compañeros que participan no tiene una guía para la acción no tiene un plan de lucha no tiene una consistencia para seguir avanzando y te doy un dato que para mí es muy preocupante en las universidades en las facultades en la plata acaba de ganar Franja Morada una facultad que no tenía el centro de estudiantes desde 1985 y yo diría digo no es el único caso digo pero es para preocuparse tenemos algún déficit con nuestros dirigentes estudiantiles como mínimo porque la pregunta es ¿cómo puede ser que pierda la selección en un centro de estudiantes? digo no podría ser bueno es un poco el clima que uno va percibiendo diciendo bueno muchachos algo hay que hacer sí pero también Pajual creíamos que el kirchnerismo no podría perder las elecciones en el 2015 con todo lo que había hecho y estando en el poder además Marcelo vos tenés muy claro tenés una una larga experiencia este y y sabés que si uno no trabaja no logra réditos no hay manera no hay manera es decir yo diciéndole a los vecinos a los compañeros de trabajo a los jóvenes de que en el 2015 estábamos bien no alcanza hoy tenés que plantear algo y qué es lo que propongo por supuesto si yo propongo estar como porque con algunos compañeros uno charla no el 45 yo le digo a los pibes que hay que estar como en el 45 si vos estás loco y qué propones ahora cuál es cuál es tu propuesta tu proyecto nacional cómo generas mística si no propones nada además hay que ser muy claro y explicar mucho por qué se acompañaron medidas absolutamente retrógradas y en contra del pueblo durante estos casi tres años del gobierno de Alberto Fernández incluso yo insisto lo de Cristina es muy valioso es la principal referente política que tenemos en los sectores populares por lejos después viene una camada que está a 20 kilómetros de distancia la mayoría muy temeroso de tomar una iniciativa porque no quieren dejar de de estar ahí ¿no? en la corte pero hay algo que sí me preocupa de lo que plantea de alguna manera Cristina este cuando dice la frase voy a hacer lo que haya que hacer también lo dijo en el 2019 y lo inició al compañero presidente digo si hace un rato lo analizamos eso y decíamos que bueno que ella se pone se pone muy contenta con las decisiones que tomó pero yo creo que hay en esa decisión una mitad le salió bien y una mitad no le salió tan bien porque ella pecó de un exceso de confianza y de dejar hacer demasiado en lugar de poner condiciones para el desarrollo de la política que iba a tener ese gobierno doctor y en esa misma línea perdóname no no se volvió incorporar Guillermo Guillermo Varela eso quería decirte y seguramente quiere perfecto quiere preguntarte algo me da pena interrumpir tan interesante debate que tenían entre ustedes pero yo quiero introducir que como contrapartida de todo lo que ustedes están hablando en lo que yo estoy totalmente de acuerdo ya un estudio de la cifra que es el instituto de estudios políticos y económicos de la CTA a través de un papel un texto que hizo Eduardo Basualdo hace mucho tiempo decía que la derecha argentina ya al final del gobierno de Frondici en los años fines de los 50 los 60 ya había empezado a pensar en la formación de cuadros para acceder por vía democrática al poder estamos hablando de más de 50 años ¿no? Sí, sí que es el tiempo que lleva formar cuadros políticos para la derecha porque ellos no forman cuadros en el debate sino que forman cuadros por ahí en una rígida teoría con los famosos tanques de pensamiento con los famosos datos que le dan las estadísticas los estudiosos de la comunicación y la gente toda paga bien paga que tiene amplios conocimientos y que se nutre de lugares de de gran sabiduría en lo que es la manipulación de de las elecciones en la distorsión de la democracia en muchos lugares han convertido a la democracia a veces en algo que es una una farsa de lo que nosotros aspiramos ¿no? y esto se nota también en que por ejemplo al margen de que nosotros coincidamos o no la interna que se vilumbra en Juntos por el Cambio es la verdad muy interesante es hasta te diría para algunos analistas apasionante y ocupa muchos lugares en los diarios en las redes en los medios de comunicación y hasta en los nuestros que se la pasan hablando de las reyertas de las discusiones internas de Juntos por el Cambio y bueno uno de los grandes valores de la política de derecha y su participación electoral es justamente esto que estén todo el tiempo en el candelero que instalen candidatos que instalen figuras que sean conocidas por todo el mundo ¿no? Así es coincido totalmente Guillermo es más la publicidad gratuita que logran en todos esos debates y esas discusiones también le construyen mística electoral porque le permite agrupar alinear yo estoy convencido que van a ir todos juntos no son ningunos tontos así que pero bueno son las carencias que tenemos en el frente de todo un poco lo que charlábamos hoy también pero yo agregaría otra preocupación respecto a la valorización que se hace el trabajo árduo que viene realizando Sergio Massa yo la verdad viene haciendo lo mismo que Guzmán que es lo mismo que decir viene haciendo lo mismo que las políticas económicas aplicadas bajo el gobierno de Macri o sea que acá no ha habido un cambio de direccionalidad de la política económica si no lo estaríamos discutiendo por sí o por no el tema de una cifra fija y no estaríamos con un anuncio tres meses antes de que va a congelar por tres meses los precios digo una locura que sabemos que no viste se han cambiado los sectores de poder que se favorecen exactamente bueno y en este sentido hoy por ejemplo sale otra vez masa a sostener con subsidios del Estado es decir de todos los argentinos a los empresarios pueden ser pymes medianos o grandes que están sufriendo la sequía digo que tienen problemas en el agro ahora desde el frente de todos nadie en la rueda digo planero yo como mínimo lo llamaría digo para provocar un poco este entonces la pregunta que yo me hago porque también lo hizo Zurlan lo ha hecho Moyano reivindican el esfuerzo de Sergio Massa yo la verdad sinceramente te digo la política económica de este gobierno neoliberal yo no la puedo reivindicar no tengo forma de defender esta política económica con lo cual estoy preocupado porque si va a volver a ocurrir que Cristina va a designar quien es el candidato y yo diría que estamos en un problema y si ella es la candidata lo tienes que decir ya ya para que nos organicemos trabajemos en un programa que bueno lo del 17 de octubre en plaza de mayo un programa extraordinario el que se cayó allí digo al que yo realmente adhiero no sé si sería el programa del nuevo frente electoral porque no puede ser el frente de todos tal cual está más allá de que necesitamos la participación de todos pero con un programa que sea expresión de las necesidades de transformación y de cambio en la Argentina porque si no más de lo mismo y una garantía Pascual estar todos unidos pero que la conducción tanto de la política como de la economía como la del ejecutivo y todo lo demás esté en manos de Cristina y que no la vuelva a hacer de la hora ¿no? totalmente como sucede en Brasil pueden ser tolerables para la gran masa de votantes del PT del Partido de los Trabajadores de Brasil acuerdos del tipo que tuvo Lula que entre las personas con las que acordó hay diputados legisladores que votaron su encarcelamiento que votaron la caída de Dilma y votaron su encarcelamiento destitución de Dilma Rousseff exactamente sin embargo pese a todo en aras de ganarle a Bolsonaro que evidentemente no era fácil por las cifras que vimos el otro día se lograron acuerdos pero con una característica fundamental que lo dijo Rubén y lo dice Marcelo y seguramente vos estás de acuerdo Paco que la conducción la tiene que ejercer la persona que condujo en otra oportunidad un proceso parecido con una política que es la que nosotros queremos totalmente bueno esas son las indefiniciones que todavía tenemos hay una suerte de juego de palabras que se realiza y que en definitiva no dice nada yo digo el acto del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires con con Máximo yo la verdad no encontré definiciones nos decimos cuáles son las definiciones hacia dónde vamos qué planteamos qué queremos qué se requiere yo la verdad que no no lo percibo en los discursos me parece mucho juego de palabra como dirían en el barrio muchos de Grepa decir Gregorio viste digo acá hay que cambiar las cosas en forma directa porque no hay tiempo y no hay tiempo para perder esto no es un juego dialéctico de ver quién habla más y mejor el sábado estuvo el sábado y domingo el encuentro de Runa Sur que preside Evo Morales el sábado a las 13 horas Evo hizo su intervención y plantea concretamente cuáles son los pasos que debe seguir en el caso de Bolivia América Latina etcétera un proceso de desarrollo independiente soberano pero lo dice con todas las letras entonces él habla de la necesidad de la nacionalización de los recursos naturales habla de la expropiación de las empresas que están en ámbitos estratégicos digo plantea toda una serie de cosas que obviamente a los compañeros y compañeras que nos siguen diciendo que la correlación de fuerza no da que no sé que lo que leen ellos es que no es evidentemente el mismo manual que el nuestro viste yo digo lo que nos falta lo que estamos careciendo en este momento y con mucha preocupación lo digo es definiciones tal vez el 17 de noviembre yo tengo duda de que que se defina pero bueno hay compañeros que esperan que Cristina ahí defina si va a ser candidata o no yo sigo insistiendo bueno lo hemos hablado en otros reportajes yo te he dado mi opinión personal yo creo que ella no quiere serlo y creo que no no va a serlo pero lamentablemente no no con alegría porque realmente no veo otro dirigente político de envergadura que pueda realmente encabezar un proceso político de este tipo garantizando lo que decía Marcelo y ustedes compañeros un programa la dirección política del estado el manejo de la economía etcétera ¿no? yo creo que sí, sí Marcelo dale, dale por favor decime vos no crees que sería de una gran incoherencia y una tremenda frustración si Cristina no lanzara su candidatura después lo que dijo en Pilar y la expectativa que generó porque esto viene acompañado también del momento en que lo hace con el triunfo de Lula y que genera de por sí un estado de ánimo muy positivo y viene Pilar y después las palabras de al día siguiente las palabras de Máximo que lo manda a la casa a Alberto y no sería realmente una contradicción absurda que pase todo esto y después Cristina decida no asumir su responsabilidad y te agrego algo Marcelo te agrego algo el formato que adopta ese acto en el estadio único de la plata el estadio Diego Armando Maradona es un formato de única oradora aparentemente sería inclusive el cartel el volante el flyer como se dice en idioma extranjero que están haciendo circular es Cristina con la multitud a su alrededor o sea si bien puede ser una banalidad o puede ser un análisis superficial da la sensación de que se está marcando se están utilizando todos los símbolos y todos las este lo que indicaría que que hay una necesidad de volver a ser protagonista única Cristina entonces para eso necesita que asumir asumir la responsabilidad que le toca yo coincido contigo que puede generar una frustración si no define el 17 de noviembre para bien o para mal ese es el tema si se pone a la cabeza del proceso político y electoral estaría extraordinario sería el ámbito ahora no es la primera vez que tenemos expectativas también tenemos expectativas para lo de Pilar digo no es que yo creo que muchos militantes esperábamos un poco más del encuentro en el Congreso de la Unión Obrea Metalúrgica yo te agrego esto Pascual yo creo que Cristina ya lo insinuó en discursos previos durante este año en algunos anteriores al atentado de que ella fijaba cifraba mucha importancia en el resultado de la elección en Brasil y yo creo y lo dije alguna vez en el programa que los ciertos pronunciamientos de alto voltaje político Cristina los iba a hacer después del 30 de octubre inclusive después de la segunda vuelta porque hubo una primera vuelta unos días antes y yo insisto con eso y me parece que el error posible que yo veo y que espero que no suceda es que que se ponga la cabeza que no le saque el cuerpo que no le esquive el bulto como lo quiera llamar que no va que no va a dejar de dar ninguna batalla tiene que implicar una coincidencia entre su liderazgo su conducción y su candidatura a presidente esto son factores que no se pueden separar no se pueden escindir no puede conducir Cristina designando a un candidato porque eso creo que no primero que no va a dar el resultado que nosotros deseamos y segundo que otra vez hablando de elecciones cuando yo coincido plenamente con Marcelo que a veces es hasta ofensivo hablar de elecciones yo creo que le quita una enorme capacidad electoral al frente de todos si no es Cristina la que encabeza la lista yo coincido contigo lo que pasa es que bueno tenemos 17 a ver como se define pero en principio lo que tenemos lo que hay aparte es una fecha histórica muy importante totalmente del día de la militancia el día del reviso de generar y permíteme que haga el abogado del diablo dale y que sucedería como te gusta eso Pacual soy independiente que crees que haga este y que sucedería digo especulando en el interior del frente de todos con Cristina lanzada de candidato ya en noviembre de este año que sucedería con el gobierno nacional con Alberto más a no tanto porque ahí estamos leyendo de que Estados Unidos le ofreció ese presidente del Banco Interamericano de Desarrollo no sé si lo será o no pero es una cosa llamativa que lo publiquen hoy porque esto fue hace un tiempo o sea la reunión donde le ofrecieron el cargo fue hace un par de semanas ¿qué sucedería? supliría suplantaría a su amigo Claver Carone exactamente vos preguntaba cuál sería la reacción interna si Cristina asume la responsabilidad de encabezar el proceso electoral yo creo que sería muy reducido el sector del frente que lo vería con malos ojos lo que sería totalmente a la inversa es si ella decide no asumirlo y volver a elegir un supuesto candidato ahí sí creo que la mayoría del frente de todos entraría en una crisis muy profunda que podría llevarlo a la desintegración y decime una cosa y los gordos de la CGT que han constituido una mesa político sindical y que están obviamente más cerca de Alberto y de Massa que de Cristina porque la verdad que han demostrado con el tiempo que no que no abrevaban en el dinerismo y que no abrevan le costó pasar del macrismo al fernandismo pero bueno ahora están con Alberto Fernández es así no no digo porque esto yo para mí reformularía el frente electoral para mí que sería positivo me parece que sería algo transformador que podría generar mística porque creo coincido con ustedes la única que puede encabezar un proyecto político victorioso en términos electorales para un gobierno que ha fracasado porque no ha venido a cumplir las tareas y las expectativas de los sectores populares que se pusieron el votito en la urna digo esto me parece incuestionable es la única que puede llegar a construir la mística necesaria para dar vuelta esta situación ahora indudablemente uno mira lo que dice Aníbal Fernández uno puede decir Juan tiene dos votos con 50 sí es verdad pero no nos olvidemos que cuando Cristina plantea a Alberto como el candidato a presidente allá en el 2019 era con la clara intención de neutralizar a los grandes grupos económicos a Clarín que no ocurrió digo no salió así la verdad que no funcionó pero fue con esa intención es decir hoy sería de alguna manera volver a instaurar lo de el proyecto nacional y popular encabezado por Cristina con lo cual obviamente que va a haber reacción a distintos tipos Pascual vos decís que el gobierno no cumplió con los condicionamientos o los acuerdos que tenía con un sector que lo había intronizado pero yo creo que si cumplió con los compromisos que tenía con un sector del cual es cierto que es referente ese sector referente de él que es el señor Mañeto Alberto Fernández nunca escondió su relación con Mañeto ¿no? el amigo Héctor claramente por eso yo decía hace un momento que Cristina cuando lo define como el candidato a presidente ¿por qué? porque es una manera también de fracturar en ese momento el apoyo de grupos económicos y los grandes medios de comunicación al matrismo digo por eso también posibilitó este porque no era por la suma de votos digo que uno se hace cuenta Massa tenía menos del 4,5% en ese momento de votos casi como randazo y Alberto yo creo que nada hacemos una fiesta familiar juntamos más gente pero bueno este nada digo esto como realidad objetiva porque ante toda acción hay una reacción yo lo que digo es creo imprescindible que Cristina defina y que defina que ella es la candidata porque la verdad en los sectores militantes del frente de todos en la base electoral del frente de todos en la consigna Cristina presidenta es algo que en todos lados surge y no hay manera de pararlo no hay dirigente que logre diluir esa consigna eso me queda clarísimo ahora a esa acción bueno pueda haber una reacción de reconversión si vos querés llamarla de el frente electoral porque no va a ser el mismo frente electoral tiene ninguna duda tiene ninguna duda claro no la cita a mi se me ocurre se me hace muy difícil llegar a comprender como se podría dar esa ruptura porque si Cristina se presentase a presidenta no vamos a hacer lo imaginario con un programa alternativo con una diferenciación claramente habría una ruptura acá y habría que llevar adelante a partir de ese lanzamiento una diferenciación y yo diría una confrontación con lo que está desarrollando el gobierno ahora eso es lo que en mi caso en mi caso se me hace mucho más difícil de imaginar sí yo creo que es inexorable digo te lo digo en un español antiguo el movimiento Evita ¿dónde se va a parar? no importa cuál es el peso de sus votos digo esa no es la discusión pero sí el peso de su caja del manejo digo no voy a profundizar bancaron a Randazzo en su momento en contra del proyecto del 2015 este yo el presidente digo lo militar algunos dirigentes sindicales importantes en la última elección en Córdoba fueron con Schiaretti claro totalmente sí 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 y hoy plantea qué sé yo la mujer de Pérsi con la matanza para quebrar el tema de la victoria del PJ históricamente en la matanza no somos vidas ingenuas que buscan más democracia más participación es el discurso jueguito para la tribuna verían en mi barrio pero la realidad es que siempre apuestan por derecha por eso yo creo de que una definición de Cristina positiva indudablemente para todos nosotros que coincidimos este pero evidentemente eso va a producir un revulsivo interno imprescindible y necesario digo eso me queda claro ahora planteo la otra cuestión y si Cristina el 17 no define que es candidato a presidente que pasa perdóname Pascual es buenísima la pregunta y a mi me llegan montones de mensajes de compañeros y compañeros oyentes que están disfrutando mucho este debate yo agrego lo siguiente el movimiento ahorita tiene discusiones internas tiene discrepancias internas la intendenta de Moreno Mariel Fernández es la compañera del gringo Castro participó muy activamente de los últimos actos de Cristina o sea ahí también hay una discusión interna y más discusión hay todavía en su base electoral que no lo sigue ciegamente a Pérsico no, no, no por eso yo decía no hay votos ahí pero bueno bien bien si pero igual la capacidad de daño existe no claro ese es el problema indudablemente y le quiero hacer una pregunta a Pascual yo Guillermo dale como no ¿qué pensás que va a haber paso o que no va a haber paso no, yo creo que sí que no hay tiempo en la cámara a no ser que se llamen a extraordinarias para modificar la ley por decreto no lo va a hacer Alberto así que y las pasos de última no están mal pueden ayudar a ordenar en algunos lugares lo que pasa es que en el municipio donde los intendentes por razones lógicas quisieran que todo el mundo marche junto con una sola lista donde ellos encabezan pero bueno no, yo creo que desde el punto de vista de la legalidad electoral no hay manera de resolver el tema de las pasos que van a estar van a hacer esto es lo que me parece en la última elección hubo compañeros que quedaron muy molestos por no haber podido participar que no los dejaron participar ni dentro del frente de todos ni con lista aparte dentro del espacio del proyecto nacional hay sectores hoy hablábamos por ejemplo yo mencionaba el sector de soberanos con con Amado Alicia Castro Mariotto Fatera y unos cuantos más que tienen mucha expectativa en que se puedan abrir las listas o abrir la confrontación interna ¿no? si yo creo que se va a ir a las pasos que eso ya te digo coincido que es positivo para sectores que no son mayoritarios dentro del frente de todos pero que reclaman legítimamente participación protagónica ¿no? son compañeros militantes que todos los días le ponen el pecho a la vida para defender un proyecto nacional popular soberano al que fue bueno veremos cuál es la capacidad electoral de cada uno de estos grupos pero si yo creo que legalmente no hay manera de resolverlo porque no creo que llamen a extraordinarias y metan el tema de las pasos que además sería que hay que ver si te dan los votos o no te dan los votos meter una discusión así en este momento en un estado de debilidad me parece que hay otras cosas que son más importantes aparte un apaso con la participación de Cristina como candidata sería una cosa desde el punto de vista político muy interesante claro claro que sí no además también te permitiría de que se alineen los patitos ¿por qué? porque ¿quién va a querer competir contra Cristina? bueno Alberto en su vuelo poético en su vuelo poético parece ser que lo quiere hacer ¿no? no quiero hablar de adicciones porque yo creo que al chino Navarro también le gustaría ¿viste? no sé pero el chino puede decir cualquier cosa pero no ¿quién lo podría votar? no ganó una interna en Loma de Zamora jamás no bueno para ser sincero el PJ de Loma nunca ganó pero al chino quizá me parece que Marcelo que sí que le gustaría que fuera Alberto no 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 en esa línea pero que le gustaría confrontar contra Cristina el total la cara la pone Alberto claro 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 después me decía que quería ser candidato contra Cristina ¿viste? por eso me lo tomo en broma porque no por eso aclaraba yo creo que lo de interpostitas personas sería Alberto pero aparte después las paso lo que abren es una yo creo que saludable competencia en todas las en todos los estadios del Estado desde diputados concejales legisladores provinciales digo es ahí donde se puede enriquecerse el avance de un de un proyecto diferente a esto que están llevando adelante y además construye mística la disputa electoral interna o sea debate de proyectos de programas de personalidades que encarnan esos proyectos y programas claro porque la política no es un tema personal o sea la persona encarna un proyecto o sea cuando uno critica a alguien en particular lo que está criticando es su política no a la persona obviamente por eso Cristina lo que expresa es un proceso histórico social la verdad que es la dirigente que el pueblo ha puesto en un lugar en el que se siente reconfortado con confianza que está dispuesto a la batalla digo ese es un érito de Cristina me parece más allá del tema personal y las cualidades personales excelente oradora muy inteligente todo eso son si vos querés valores agregados pero lo fundamental es que expresan un momento histórico concreto exacto bueno excelente cierre para tu intervención para cual te agradecemos muchísimo como siempre tu intervención es muy valorada por los y las oyentes y por nosotros por supuesto un abrazo Pascual nos vemos el 17 un abrazo así es allí estaremos si 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 seguro nos vamos te vamos a dedicar a una canción que no se si te identificara Pascual pero es una versión latinoamericana de la internacional y va porque muchos muchos desconocen que la revolución de octubre en realidad fue en noviembre ¿no? así es 25 de noviembre bueno bueno nos han dejado calendario y te despedimos con la internacional en versión latinoamericana dale con eso muchas gracias abrazo grande a todos abrazo abrazo